Parece que vuestros ministros no han enviado vestidos, suponiendo que teníamos necesidad de ellos. Si el gobernador tuviera el menor sentimiento de humanidad, habría enviado a la nota, a ver, manifestándole que si los necesitábamos, podríamos pedir los que nos gustasen, pero en obrar según las reglas de la urbanidad, ese carcelero cambia en un insulto, lo que probablemente consideraba vuestro gobierno como una atención. Escoge lo que quiere y nos lo envíe sin consultarnos del modo más humillante, como si arrojase una limosna a unos mendigos o vestuarios a unos presidarios, verdaderamente a el cuar de boja, porque nadie sino una boja trataría de aumentar sin necesidad las miserias de un agente demasiado desgraciadas y en su posición lleves como atormentar a esa pobre señora Bertrand, privándola de la pequeña sociedad a que está acostumbrada y que la está necesaria. Mucho extraño que permita estar conmigo el Capitán Poppleton y a si pudiera mi vigilario al mismo tenis presidarios en Inglaterra. Le respondí que no, pero que teníamos condenados que trabajaban en Portsmouth y en otras partes, entonces debieron haberle nombrado su guardia, ese único empleo que le vendría bien. Sir Hudson no ha venido a Longwood y ha tenido con Napoleón una muy corta entrevista. 17. Napoleón me llamó al jardín para manifestarme lo que había dicho el gobernador, reducido a que aumentaba sin necesidad su opresión, que los había insultado por el modo de enviarles los objetos para su uso y por fin que se había quejado amargamente de los repetidos insultos hechos a su persona, el comandé de las casas, y particularmente a Bertrand, que era un hombre estimado de toda la Europa. Napoleón habló enseguida de la nueva casa, pero dijo, «Creo que cuando se hayan arreglado los negocios en Francia y todo esté perfectamente quieto, el gobierno inglés me permitirá volver a Europa y acabar mis días en Inglaterra, porque no le creo tan loco que quiere gastar ocho millones de pesetas anuales por conservarme aquí particularmente cuando ya no tenga nada que temer de mí, por lo cual me ocupo poco de la casa. Enseguida habló de su fuga y dijo que, aunque quisiera evitar si tenía contra sí noventa y ocho, suerte y sobresiento, y a pesar de eso el carcelero me hostiga y violenta tanto como si no tuviera más que vestarme en un barco y marcharme. Es verdad que mientras vive un hombre siempre es detenir que se escape, y el único modo de evitar que se huya es el de matarle, porque sólo los muertos no vuelven jamás. Entonces se darán los temores de las naciones de Europa y de Lord Castlevay, los gastos, las flotas y esos pobres soldados descansarán de sus fatigas. Sir Hudson no vino a Longwood y quedó de acuerdo con el general Montalón acerca de las reparaciones que debían hacerse en la casa y trajeron un billar de manifiesto fuego en la sala de Longwood House, pero el momento recordaron. El Capitán Poppleton y la guardia ayudados de agentes de la casa comió en el campamento porque se celebraba el aniversario de la batalla de Salamanca. Dije en la opción que el Griffón había llegado de Inglaterra y traído. La noticia de que Bertrand había sido condenado a muerte en continuación pareció sorprenderse y afiliarse.